¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. A esta hora ya estamos preparados y de regreso de este lado del estudio con todos los detalles de la información meteorológica. Observamos la imagen de satélite. Nos muestra condiciones de cielo, medio nublado, parcialmente soleado en gran parte del centro sur y también hacia el occidente del territorio nacional. Ese sistema de baja presión que estuvo afectando durante el fin de semana ya que se mantenía estacionario sobre el occidente del territorio nacional. El día de ayer avanzó hacia el norte generando condiciones de nubosidad y lluvia en gran parte de Chihuahua, de Coahuila. Sin embargo, le comento que este mismo sistema de baja presión ahora se interna en el estado de Texas generando condiciones de nubosidad y de lluvia y por supuesto interactuando con humedad que ingresa desde el Golfo de México. Además, estas condiciones de nubosidad y precipitación se extienden también hacia gran parte del sureste de la Unión Americana. Hay que estar muy pendientes. Y es que le comento, se ha desarrollado una nueva tormenta invernal hacia el suroeste de la Unión Americana y este sistema de baja presión va a estar afectando también durante las próximas horas en gran parte del noroeste del país con condiciones de nubosidad, de precipitación. Mismo sistema de baja presión que va a comenzar a avanzar durante los próximos días a través del norte de la República Mexicana interactuando con esa rama de la corriente en chorro. Todo todavía va a estar provocando condiciones de nubosidad y lluvia, al menos en el transcurso de este próximo fin de semana en gran parte del norte y del noreste del país. Hay que estar muy pendientes de la información meteorológica. Mientras que podemos observar que humedad del Golfo de México ingresa también hacia el noreste del país generando condiciones de cielo en nublado, en nublado variable. Hay que destacar que las lluvias han disminuido de forma significativa en comparación con lo que se registró en días anteriores. Sin embargo, también les adelanto, hay que estar muy pendientes de la información meteorológica y es que en el sur de la Unión Americana se mantiene un frente estacionario. Mismo frente que va a convertirse en un frente frío durante los próximos días y va a comenzar a avanzar hacia el sur. Es decir, esperamos que llegue al norte y noreste del país en el transcurso de este próximo fin de semana interactuando con esa baja presión. Va a estar provocando condiciones de nubosidad, lluvia y un descenso importante en los valores hacia gran parte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Hay que estar pendientes de la información meteorológica. Por lo pronto en la Ciudad de México, el día de mañana, 12.23, los valores que esperamos. Cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para este próximo viernes. Mientras que por ahí del sábado está latenta la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica, aunque de forma aislada. 17.29 el día de mañana en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, las temperaturas van a continuar recuperándose. Durante las primeras horas del jueves puede reportarse algo de neblina o de niebla en ciertos puntos del área metropolitana. Condiciones que rápidamente van a disiparse y ya por la tarde esperamos un cielo completamente soleado. No hay que confiarnos de estas condiciones. El viernes la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica está latente. Y el sábado la llegada de ese frente frío que le comentaba va a estar provocando condiciones de nubosidad, lluvia, actividad eléctrica, viento proveniente del norte y un descenso considerable en los valores. Así que hay que estar pendientes de la información meteorológica. 10.26 en la Perla Tapatía el día de mañana, cielo medio nublado, parcialmente soleado. Ya durante la tarde o durante la noche está latente la probabilidad de lluvia, pero de forma muy ligera, de forma ocasional, mismas condiciones que se van a extender para este próximo inicio de fin de semana. Y ya por ahí del sábado las lluvias desaparecen y esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado. ¿Qué le parece si ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro y para el sur del territorio nacional? Y es que el día de mañana esperamos condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado y con esos importantes lapsos de sol. Los valores van a continuar en incremento en el área de Cuernavaca. Vamos a estar alcanzando hasta los 31 grados centígrados. 27 en el área de Querétaro, 24 en la escala, 29 para el área de Oaxaca. Mientras que para las costas o para las playas del Pacífico, los valores hasta los 32 o 34 grados. Con condiciones de escasa nubosidad en Huatulco, Acapulco y también para el área de Ixtapa. Le reitero las condiciones de nubosidad y lluvias se mantienen en gran parte del estado de Texas para el día de mañana. Mientras que hacia el noreste del territorio nacional esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado. Las temperaturas van a continuar en incremento. Las lluvias desaparecen hacia el norte de Coahuila después de haber estado afectando durante estas últimas horas. Un cielo completamente nublado, precipitaciones de actividad eléctrica. Para mañana esperamos un cielo nublado variable y con esto los valores van a ir en incremento. Para alcanzar hasta los 28 o 29 grados centígrados. 30 para el área de Monclova, 26 en el área de Saltillo, medio nublado para el área de Durango. Mientras que en Zacatecas y en Aguascalientes también puede reportarse algún chubasco con actividad eléctrica, pero de forma bastante aislada. Ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. La información es el momento. Me dio gusto saludarlos. Josué, regresamos contigo del otro lado del estudio. Que te la sigas pasando muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias.